¡Tremendo! Nayara salió a cartonear con su tío. Desde el viernes no saben nada de ellos. Están desaparecidos y la familia desesperada. Están trabajando en el lugar, Rodo Morel. Rodo, buen día. Dani, buen día. Nayara, 17 años. 17 años. Agustín, si me pueden sacar la vuelta, por favor, así del retorno, así podemos hablar mejor. Nayara, 17 años. Agustín, 15. Los dos son menores de edad. Están faltando aquí en el barrio Pampalo II. De Rincón de Milber, Partido de Tigre. Estamos con Juan, sí, el papá. Vamos a empezar de atrás para adelante, si hay algún tipo de novedad. Bueno, ¿hay novedades con respecto a tu nena, Juan? Por el momento no tenemos novedades. Lo único que tengo son imágenes de cámaras que me mostraron, que las vieron el día viernes, durante la noche, y después las vieron el día de ayer, durante la mañana. Que fue el último paradero de ellas, fue el día de ayer a la mañana, en la estación de Tigre. Y después de ahí, no se sabe más nada. Y ahí, la última preguntita de pasarte a los chicos. ¿Cómo estaba Nayara? ¿Estaba bien? ¿Caminaba forzado? ¿O estaba amenazada? ¿Cómo la vieron? No, ella se veía bien, o sea, no se veía que la llevaban a los tirones, por así decirlo. Ella estaba perfectamente, se veía bien en las cámaras, se veía que iba al lado del chico. Así que, ella estaba, por lo que yo vi en las cámaras, ella estaba bien. Dani, Ani, está Juan, el papá de Nayara, acá conectado. Juan, ¿cómo te va? Ana y Daniel te saludan. Nosotros nos pusimos a investigar. Yo tengo entendido que, a través de las cámaras de seguridad, se puede ver hacia dónde va tu nena, ¿no? Acá tengo que la información que yo manejo, Juan, querido, me podés corregir, es que, según las imágenes de seguridad de este municipio, se los ve, por última vez, en Aristóbulo del Valle y Querandíes. Y, yendo por Aristóbulo del Valle, sentido a Garibaldi, a las 10 y 5 de la noche, aproximadamente. ¿Correcto el dato? Sí, exactamente. Eso fue el día viernes. Sí. El día de ayer fue que la vieron por última vez en la estación de Tigre. Ah, ayer volvieron a verla. Ayer la volvieron a ver a tu hija. Exactamente, ayer la volvieron a ver. Sí. ¿En qué lugar la vieron ayer? ¿En la estación de trenes de Tigre? Ayer. Exacto. Claro, fue la última vez que la vieron. Pero primero la vieron en el hospital Nores de Tigre, que está sobre la costa. Sí. La vieron ahí durante la mañana y después de ahí la vieron en la estación de Tigre. Yo estoy hablando con personal policial, ¿no? El personal policial me dice que tienen todas las cámaras con un seguimiento de la nena. Y judicialmente no, porque Juan decía que estaba enojado porque no le entregan las cámaras. Sí. Pero judicialmente no le pueden entregar las cámaras a la familia. Va directamente a la policía. Eso es lo que me explican a mí. Pero para que te quedes tranquilo, Juan, que la policía sí tiene las imágenes y están detrás de los pasos de tu nena, ¿no? A eso me refiero. Y esta persona que se ve para tratar de preguntar un poco qué hay en estas cámaras de seguridad. Vos hablabas de que ella estaba en compañía, no sé si de un hombre o de un adolescente. ¿Hay alguna explicación? ¿Alguien sabe? ¿Te dieron alguna identificación de esta persona? Sí, es el tío de ella. Es el tío de ella. Pero ella, después de las cámaras, cuando sale a trabajar con su tío, ¿se lo ve en otro lugar con otra persona o se pierde la imagen de ella? Yo pensé que después de salir a trabajar se la veía con alguien. No, 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 solamente con el tío. Con el tío siempre. Que el tío tiene la misma edad prácticamente. No, no, solamente con el tío. Sí, dos años más chico es. ¿Y el tío? O sea, ¿el tío nunca perdió el contacto con ustedes? ¿Qué dijo? No, no, del tío tampoco sabemos nada. O sea, nosotros no sabemos nada ni del tío ni de ella. Ah, entonces el tío está... Esperá, ¿el tío está desaparecido también? Sí, los dos. Claro, los dos salieron juntos a cartonear. Yo pensé que él en algún momento vuelve y ella... Y se pierde el rastro únicamente de ella. Los dos siguen ausentes los dos. Lo que llama la atención es que ayer se la vio a ella en la estación de Tigre. Es decir, en un lugar donde hay mucho movimiento. Sí, la estación de trenes, domingo con la jornada que se vivió ayer. Muchísima gente, es una locura de gente. ¿No hay nadie que te haya dado una pista hacia dónde se pudo haber dirigido? Digo, nadie la ha reconocido ayer, Juana, tu hija, Nayara, para decirle, pará, pará que te están buscando tu familia desesperadamente. No, 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 de eso no nos dijeron nada, no. Lo que sí, después, durante la noche ella se conectó a Instagram, que gracias a Dios estaba conectada al teléfono de mi hermana. Y bueno, con eso pudimos darle paradero que estaba allá en Campana. Nos fuimos hasta allá, o sea, me ayudó la policía... En Campana. Llegaron hasta allá. Sí. Y la verdad que hicimos un rastrillaje por toda la zona donde... En las dos direcciones que nos pasaron. Sí. Y no encontramos nada, no encontramos nada. ¿Conocen a alguien en Campana? ¿Ella tiene familiares en Campana? No, no, ella no. El chico sí tiene a los tíos. ¿Y pudieron comunicarse con estos tíos? Sí, 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 estuvimos ayer hablando con ellos y nos ofrecieron un montón de información. La tía dijo que no lo veía hace un mes y la verdad que después estuvimos también hablando con el tío y también nos dijo lo mismo, así que... Ahora, Juan, ¿era normal que salga tu hija con este otro muchacho? Que es su tío, pero es dos años menor, ¿no? No, no. ¿Era habitual que salgan los dos a cartonear, a juntar, algo o no? ¿O era la primera vez que pasaba? No, no, no. Era la primera vez que pasaba. ¿Y qué sospechas tenés? Como papá, te lo pregunto. ¿Cuál es tu sospecha, la hipótesis? Yo pienso que ellos, bueno, tienen una relación amorosa, por así decirlo, y fue como una travesura de adolescente. De adolescente, claro. ¿Ustedes sabían que había una relación amorosa entre los dos chicos? No, yo no sabía nada hasta el día viernes a la noche que me cuenta el tío y la madre de mi hija. Ajá. Ahí esos te... Otro tío. ...escribían cartas... Estas cartas, digo, ¿qué es lo que decían si es que en realidad había en el relato algún tipo de intención, por ejemplo, de escaparse juntos? ¿O no? Eh, les soy sincero, solamente se escribían que se querían, que se gustaban y nada más. Nunca pusieron en un papel que se iban a jugar y nada por el estilo. Y ustedes, bueno, vos no estabas al tanto, dijiste de la relación, pero había alguien en la familia, o de ella, o de él, que estuvieran justamente en contra de esta relación, que les prohibiera verse, o que les dijera que no era correcta. Bueno, no sé. Sí, la madre me dijo que, bueno, él había hablado con el hermano, que, bueno, que no confunda los papeles, que ella era la sobrina y demás, pero quedó ahí. Y después me dijeron a mí, el día viernes, cuando mi nena desapareció al mediodía, que yo vine a la tarde de trabajar, me dijeron que, bueno, que me comentó el hermano que ellos escribían cartas y demás. Yo desesperado, bueno, lo primero que hice, salí a buscarla, y por todo lo que es Rincón Tigre, y la verdad que no encontré paraderos de ellos. Pero la madre, o sea, sabía, entonces lo puso en pie, de plomo al pie, para que, o sea, no avance con eso. Pará, 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 Juan, porque estoy recibiendo audios. ¿Puede ser que se hayan ido, como consecuencia de la negativa familiar, a esta relación que se daba entre Nayara y su tío, su familiar, que hayan decidido los dos irse ante el no de la familia a aceptar esta relación? Le soy sincero, puede ser, pero, o sea, yo, como yo le digo, yo no sabía nada de esto. Yo me enteré el día viernes cuando ella ya había desaparecido. Claro, pero vos estás diciendo que... Lo que sabían más, lo que tenía... Vos estás diciendo que la mamá u otro familiar, u otro familiar, le dijeron no, lo trató de corregir al muchacho, ¿no? Es un nene la persona. Es un adolescente. Es un adolescente, es un nene, de 14, 15 años. Sí, 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 tal cual. Y quizás esta acción familiar, Juan, quizás esta acción familiar haya motivado a tu hija y a este muchacho a salir por primera vez, Nayara y Agustín, a cartonear y aprovechar esta situación para escaparse de la familia, ¿no? El que la familia no acepte esta relación de adolescente, que la verdad que es eso. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, tal cual. A ver, Gastón, ¿qué es lo que querías agregar? Quería preguntarte dos cuestiones fundamentales. Primero, yo te digo de acuerdo a la información de lo que es en la denuncia. Se habla de que Nayara, lo primero que dijo que iba a cartonear con una amiga, nunca dijo que iba con su tío. Después se enteró la familia. Y segundo, me hablan de un tío con problemas de, un chico de 15 años, con problemas de conducta, que no es la primera vez que se escapa de la casa y que desaparece. ¿Esto es así? Sí, exactamente, sí, es así. Es así. Es que, por lo que me dijeron a mí los familiares, o sea, los llegados a él, es que él estuvo más tiempo en la calle que en la casa. Es una persona que quizás tenía otro tipo de conocimiento. ¿Te referís a eso, Gas? Sí. Te quiero preguntar también... O sea, tenía más calle. Más calle. Más calle. ¿Quién, perdón? ¿Quién? El sobrino. El tío. El tío, perdón. El tío. El tío tenía más calle. Es una persona que estaba acostumbrada exactamente a estar en la calle, justamente. A dormir en la calle o a desaparecer como mínimo por algunos días, según cuenta el papá de Nayara. Te quiero preguntar, vos en un momento dijiste, se activó el teléfono celular. Creo que mencionaste a una tía de Nayara. Ella aparentemente tendría el teléfono de ella. ¿Qué es lo que se activó? Se activó... No, no, no. El Instagram. Pero, ¿pudieron ver algo? No, no, no. Ella abrió el Instagram de otro teléfono. Sí. Y como el teléfono, o sea, el Instagram de ella está vinculado con el Gmail en mi hermana, le saltó a mi hermana que lo tenía. Le saltó la localidad de Campana. Sí. Y no llevaron adelante una investigación tecnológica porque quizás es importante... Pará, pará, pará. Para que le está llamando el teléfono a... Pará, pará. Para que le está llamando el teléfono. Bueno, mientras recibe el llamado, porque está en contacto con la policía, tanto de Tigre como de Campana. Sí, yo también, ¿eh? Yo también, estoy buscando información. Le quiero decir algo a la familia, para que, Rodo, vos tenés el dato también. En las cámaras de seguridad se ve permanentemente cómo se mueve la chica y el nene. Digo chica porque ella tiene 17 y el nene tiene 15, ¿no? Nayara y Agustín. Sobrina y tío, respectivamente. Todas las imágenes de las cámaras de seguridad las tiene la policía y la justicia. Todas, 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 ¿eh? Hay un seguimiento permanente. Dale, 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 Rodo, perdoname. A ver, pará, pará, porque Juan es justo recibe una llamada de policía. ¿Qué te dijeron? Bueno, me dijeron que ahora me vaya a tal destacamento que vamos a revisar los últimos lugares que la vieron y de ahí nos vamos de vuelta a Campana a hacer un rastrillaje nuevamente. ¿Y ahora? Ahora, ya. Así que ya me tengo que cambiar y me tengo que... Porque, Dani, acá hay una situación que Juan nos la contó y la voy a contar yo. Tanina tiene un problema de salud, ¿sí? Ella es epiléptica y necesita la medicación sí o sí. No tiene la medicación. O sea, es una chica que si bien ahora está... Exactamente. Por eso ella estuvo merodeando el hospital acá de la zona. Es verdad, Juan, ella estuvo en el hospital. Sí, sí, sí. Ella estuvo en el hospital Nores el día de ayer a la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Y ella sí o sí necesita esa medicación que la toma todos los días? Tiene que tomar las pastillas sí o sí, todos los días. ¿Cuánta medicación toma por día? Y tiene que tomar tres pastillas al día. Al día. ¿Y la medicación la tenés vos en tu domicilio? Sí, yo tengo acá pastillas. ¿No se llevó nada? No se llevó nada. Solamente una botella de agua se llevó. Y si no toma la medicación, ¿qué le pasa? Le pueden llegar a agarrar ataques de convulsiones y demás. O también le puede bajar la presión y todo eso. Y ella está en la calle sin esta medicación. Exactamente, sí, está en la calle sin esa medicación. Bueno, y ahora la policía, acá en Rigote Milmer, ¿dónde van a ir, principalmente? Vamos a recorrer todo lo que es el hospital Nores y todo lo que es la estación de Tigre y después de ahí nos vamos para Campana. Claro, es también lo que yo te contaba, la situación de ella buscando la medicación en el hospital acá de la zona. Claro, claro. A mí me dicen que fue atendida en el hospital, que se la ve rondear el hospital, como decía Juan recién. Si es menor la pueden atender sola, pregunto. ¿O hay un error de protocolo en el lugar en donde la atendieron? No, no, no. Es una consulta. Digo, si es una chica que es menor de edad, menor de 18 años, 16 años tiene. Entiendo que la tiene que atender hasta esa edad una pediatra. Hay que ver si se animó justamente a ingresar o no al hospital. Si la atendieron o no, decís vos. Claro, hay que ver, porque es un tema muy delicado. Para Juan, ya volvemos.